¿Y sabes por qué? Porque Dios es testigo de lo mucho que te quiero. Lo mismo que a tus hijos. Porque tú y ellos para mí están por encima de todo. Y si tú me aceptas, Carmen, yo sí sabré hacerlos felices. Solo te olvidas de una cosa. Esos hijos de quienes hablas son mis hijos. Y tú no vas a quitarmelos. ¡Mientes! Yo no te he quitado nada. Fuiste tú quien me los entregó, ¿ya no recuerdas? Y ahora ellos creen que yo soy su verdadero padre. Y ni tú, ni siquiera Carmen, van a comenzar los de lo contrario. ¡Ya no puedes! ¡No griten! Mis padres y mis hijos se van a dar cuenta. Eso es precisamente lo que quiero. Les diré la verdad y acabaron por comprender. Ah, no, si eso es lo que quieres. Yo mismo te voy a dar gusto ahorita. ¡Juan! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Román! ¡Ramón! ¡Don Pepe! ¡M transferringita! ¡Ah, no! ¡No verán! ¡Ay! ¡Noleverón! ¡Ay! ¡Ajá, no! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Ahhh! ¡ weerada! ¡Ahhh! ¡Bienvenido! ¡No creo que esto le haces un debido! ¡Vamə! ¡Páちょ! ¡Ay, estoy muy contenta porque regreseo! ¡Ay, swepe! ¡AHHH! ¡Qué bello! ¡Saludos, saludos! ¡Sí, te quiero! Y tú qué, mi hijo? ¡No, yo no, Papá! Que te paraña! Saludos todos. Bienvenido a la casa, hijo. Nos tenés muy preocupados. Salve, salve. Bienvenido a... tu hogar, Alberto. Bienvenido a... Bienvenido a... ¿A la izquierda? No, a la derecha. Me gusta la derecha. Y yo digo que a la izquierda. Bueno, pero abajo. Y yo digo que arriba. Para allá. Bueno, me lleva la que me trajo. Yo digo que para allá. Pero si a mí me gusta la derecha y quiero que sea la derecha y ahí lo dejo. Sí, esa déjela ahí, pero el sillón grande me lo pone acá. No, mejor el grande aquí y el otro allá, mi amor. Pero ¿por qué? Si a mí me gusta de este lado. Porque mira, el espacio está más bonito para este grande. Pero si lo pones acá, va a tapar la chimenea. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces póngalo frente al punto librero. No, en el librero tampoco. ¡No, así no! Póngalo más para... Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer conmigo? No huyan, cobardes. ¿Y ahora quién va a arreglar todo esto? Yo no. Pues ni yo tampoco. No, 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 no. ¿Quedó bonita? ¿No te sientes cansadora? ¿No? Sí. Lupe, tal vez. Yo no. No. Sí. No, Alberto, sí no. ¿Cómo que no? ¿Y un fuerte? Pues no soy Jorge del Guero, no. ¿Por qué? Sí. Al fin. Al fin. No. ¡Estoy en mi derecho! ¡Majadero! ¡Mugroso sinvergüenza! ¡Pero honrado! ¿Qué pretendes? No. ¡Majadero! ¡Mugroso sinvergüenza! ¡No pretendo! ¡Quiero mi chocolatote! Atrévete. ¿Vas a violarme? Mi amor. Estamos casi en el siglo veintiuno. Liberación. Amor libre. ¡No para eso libre es el que te voy a dar si te me acercas! Quedó muy claro que no iba a haber noche de boda sin boda. Sí. Y quedó bien claro que esta es mi casa. Y que yo supuestamente soy el señor de la casa. Y que el señor de la casa tiene derecho a... ¡Ah! ¡Tú lo dijiste! No íbamos a vivir desvergonzadamente en casa de Ramón, el padre de mis hijos. ¡Aquí no hay más padre que yo! Pues llevan encima mi apellido, mi autoridad y mi cariño. Y ellos son mis hijos. Aunque no los haya... ...tenido. ¿Para ellos como Cici? Sí. ¿Ya viste como me quieren los gemelitos? ¿Y Juan? Mi ex niño problema. ¿Cuánto te respeta? Fue más fácil sacarlo del vicio y meterlo a la escuela que tomar un caballo bronco. ¡Ah! Y la Ceci. Te ganaste más fácilmente su corazón que una pelea de gallos. ¿Gallos? ¡No me recuerdes ese maldito vicio! Que gracias a que lo dejé, pude comprarte esta casa para ti y para mis hijos. Todo salió perfecto, Alberto. Todo saldría perfecto si tú te quitaras ese maldito cinturón de castidad que tienes puesto en la cabezota. Me lo voy a quitar. ¿Sí? Sí, pero primero nos casamos. No quiero tropezar otra vez con la misma piedra, Alberto. ¿Ah, sí? Pues te arreglas porque nos casamos ahorita mismo. ¡Alberto! A estas horas no hay ni jueces ni curas. Además, ¿sabes qué? ¿Qué? Que la felicidad de nuestra hermosa familia no puede sostenerse en un engaño. ¿Y ahora qué quieres decir con eso? Que tenemos que decirle toda la verdad a nuestros hijos. ¡Absolutamente toda! ¿Toda? Todita sobre de ti y de mí. Sí, y además que nos den autorización para casarnos. ¡Ah, no! ¡Tú estás completamente loca! Y quiero que sepas que yo me niego rotundamente, ¿lo oyes? ¡Me niego! ¡Ay, bueno ya! ¿De qué quieren hablarnos? Sí, papá. Pues de que... de que su padre y yo no estamos casados. ¿Y que Ramón, su padrino, es su verdadero padre? Sí, biológicamente nada más. Porque él tampoco estaba casado con ella porque ella estaba casado con otra. Y además obligó a Alberto a hacerse pasar por mi marido y... y por el padre de ustedes. Lo cual me pareció sucio y deshonesto. Porque me compró. Me compró con dinero. Pero luego ustedes me compraron con su cariño, con su bondad, con su nobleza y yo... pues me enamoré de su madre. ¿Eso es todo? Pues... ¿Les parece poco? ¿Pero y cuál es el problema? Que... Que su madre quiere que nos casemos. Y... Y queremos contar con la autorización de ustedes. Y por eso yo les pido formalmente... la madre de su mano. Perdón. La mano de su madre. ¡Bravo! ¡Pero padre! ¡Felicidades papá! ¡Pero padre! ¡Felicidades papá! ¡Pero padre! ¡Pero padre! ¡Ya lo sabía! ¡Uuu! ¡Pero mira qué sorpresa! ¡Hijos! ¡Hijitos! ¡Hijitos! ¡Vengan a mis brazos, pelados! ¡Eh! ¡Papá! ¿Por qué no nos avisaron para prevenirlos? Pues este... ¡Hija ven! ¡Ven! ¡Tengo que contarte muchas cosas! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué vieja tan exagerada, hijo! Tú sabes que aquí en el norte siempre estamos prevenidos para recibirlos, hombre. ¿Qué tal te caería ahorita un caldillito de filete desmenuzado? O un queso asadeo con chorizo. ¿O qué tal una carne colorada? ¿Eh? ¡Y eso sí! ¡Para hacer hambre! ¡Unos sotoles de cabeza! ¡Qué ovole! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ya se me hizo agua la boca! ¿Y nada más con la botana? ¡No, mijo! ¡Se te va a rodar la baba! ¡En cuanto conozcas a las potranquitas del rumbo! ¡Jajaja! ¡Al saber cómo nos vamos a divertir los dos! ¡Claro! ¡Pero sí! ¡Mucha seriedad, eh! ¡Pásele, mijo! ¡Pásele! ¡Bienvenido! ¡Jesua! ¡Ja, ja, ja, ja! A esa llegó a palomina, retobola y de ojos verdes yo le doy a echar un piar Y aunque en este rumbo dicen que ando aprendiendo a hacer charro, yo la tengo que avanzar Tiene un porte elegantioso y un andar muy cadencioso siempre me hace suspirar Cuando la miro se crece, se compone y me encristece que me haga desesperar ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno! Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina, como le digo a esa indina, no se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes, que se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo y en las noches ya ni duermo me la paso solo en puro sufrir A mi yegua palomina, yo la quiero por Catrina, por rebelde y de muestre Por grandota y por ladina, porque esté hecha a mi medida, pronto será mi mujer ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno! Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina, como le digo a esa indina, no se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes, que se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo y en las noches ya ni duermo me la paso en puro sufrir ¡Ajá, que mijo tan condenadote! ¡Así me gusta! ¿Don José? ¿Qué va a pensar el señor del agente del norte? Ah, pues que sonrete a todo dar porque casi todo lo perdonan Casi todo. Porque no perdonan que le vean la cara de taruga. Y el que se la vea, se muere. Ah, pues entonces vamos a morirnos todos ahora que están enterrando de oquis, ¿verdad, don Pepe? Usted me gusta para bailarín. Si es que su esposa no es celosa. ¿Por qué traes, que se usa? Ya lo pasado, pasado, ¿no? Pues a mí no se me pasa. Y aquí delante de todos, quiero que me pidas perdón. Para callar las ofensas que todavía andan en boca de muchos. Bueno, está bueno. Don Pepe, señoras, señores. Quiero decirles aquí públicamente que hace mucho, pero mucho tiempo, aquí Jesús y yo anduvimos, pero ya no andamos. Como quien dice, estábamos, pero ya no estamos. Y además, Jesús, pues honestamente yo reconozco que aquí en el norte tú puedes encontrarte un hombre digno y decente como te lo mereces, hombre. Eres todo un hombre para reconocerlo. Y para que vean que no te guardo rencor ni resentimientos, te voy a dar el beso de la paz, hombre. Y yo voy a ver qué te doy, güerá, a su lado. ¡Ay, Chihuahua con tu apache! ¡Aquí con permiso! ¡Música! La verdad de las cosas es que a mí me gustó mucho trabajo hacerme de estas tierritas, unas cuantas hectáritas, no mucho. ¿Verdad, Carmen? Sí, Pepe. Fíjate, hijo, que yo me tuve que ir de brasier al otro lado. ¿De qué? ¡Ah, de brasero! Ah. Lo que pasa es que viendo bien las cosas me regresé a mi tierra y me puse a trabajar aquí como se debe. Yo aquí empecé de peón. Luego ya me la dieron de alfil. Luego de tome y terminé de rey. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad, mi reina? ¡Ja, ja! Pejito, échate una siestecita para que te repongas. Mejor échanselo a ustedes. A mí échame un cabrito en pipián o poderle cumplir. ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, Chihuahua! ¡Arriba, hombre! ¿Y qué? ¿Ya se acabó el amor entre ustedes dos o...? ¡Ja, ja, ja! Ya sé, hija. Te pusiste celosa por la jesucita. No seas tonta, mi hija. ¡Álele! ¡Dale un beso, amigo! ¡Álele! ¿Qué, qué, qué? ¿Y esos besos a la vez, sabes qué? ¿Por qué no se besan como marido y mujer que se aman? Como gente del norte, no como capitalinos. Es que... no somos marido y mujer. ¿Entonces qué son? No somos nada. Nada. ¿Verdad, Carmen? ¿Qué, nada? ¿Nuestros nietos son de tierra? ¿O acaso son producto de la maldita prometa esa del demonio? Cálmate, papá. A eso vinimos a explicarles. A mí no expliquen nada. A mí las cosas claras. Eso es. Las cosas claras. Porque yo no entiendo nada. Bueno, están casados. ¡De casa! ¡Puerta de solos! ¡Eso es lo que queremos remitir! ¡Claro, he venido a pedir la maldita! ¡Mátalo, Pepe! ¡Mátalo! 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 En todos los periódicos de Chihuahua, los encabezados. Suegro que mata a su yerno por descubrir que no está casado con su hija. ¡Pero qué alternativa me queda, cabrón, con toda la deshonra de la familia! ¡Hombre! ¡No, me va a manchar! ¡El perdón! ¡Que se casen y la ven la ofensa! ¡Ya perdonar a Niquio Chucuartos! ¡Lo que pasa que aquí la televisión ya te ha cambiado todo el cerebro! ¡Ay, Pepe! ¡Por sus méndigas ideas, gringas y comunistas! ¡Qué perdonar a Niquio Chucuartos, hombre! ¡No, me va a manchar! ¡Yo estoy de blanco! ¡Claro! ¡Salte, salte, pelado! ¡No te veo! ¡Ahí! ¡Los valientes no asesinan, Pepe! ¡¿De qué te ha dicho que soy valiente?! ¿Yo? ¡Está bueno! ¡Está bueno, huerco! ¡Nos vamos a batir en un duelo! Aunque para ti importa poco, pero no para mi consenso. ¡Ay, papá! ¡Por Dios! ¿En qué siglo vive? ¡En el que se me da la gana! ¡Pues nosotros también! Podríamos haber seguido en el engaño, ¿no? ¡Y Alberto te está pidiendo mi mano! ¡A buena hora! ¡Y sepas, jovencito! ¡Que yo aquí no estoy para dar! ¡Sino para exigir! ¿Así es que se me casan como Dios manda o nos venimos en un duelo? Yo no puedo matarlo a usted. ¿Por qué? Pues porque... Porque es el abuelo de sus nietos. ¡Estos no son mis nietos! ¡Mientras la situación esté legalizada! Eso es lo que quieren, Pepe. ¡Casarse, Pepe! ¡Para no irse al infierno, Pepe! ¿A que se vaya al infierno? ¡Eres tú! ¡Y ya no me pepíes! No lo pepíes, Carmelita. Yo sé lo que le digo, yo sé lo que le digo. Pero además, aquí no se van a hacer las cosas como se les quieran. Aquí se van a casar. ¡Les guste o no les guste! ¡Ya estuvo, Suave! ¡Dispárenle una vez y entienda, entienda bien claro que nos queremos, nos gustamos y vamos a casarnos, ¿eh? ¡Dispárenle! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 hombre! ¡Ni una palabra más, huerco bonito! ¡Ahorita mismo no se me desmaye! ¡Ahorita mismo se me van a casar! ¡Órale! ¡Camínenle! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Tú también ándale, Carmen, ándale! ¡Ay, ya ves qué bueno! ¡Al fin vamos a ir a la boda! ¡Ay! ¡Ay, pelado es eso, hombre! ¡No puede ser! ¡Me lleva, me lleva y me lleva la que me trajo! ¡Ay, ya prenda la jefa! ¡Mire qué cara de satisfacción! Sí, Lupita, yo también la tenía. Pero eso de que me haya salido chamba precisamente ahora que nadie de la familia pueda acompañarme, pues, caray. ¿Y quién dijo que no? Yo sí puedo. Sí, pero no. Pues hace más falta aquí la casa. ¡Ay! Es mi destino seguir trabajando en UNESCO. ¿En UNESCO? En una escoba. Es que no lo hago en nada. Ni en los pronósticos, ni en nada. Pero ahora me voy al Melate. ¡No lo vayas al Melate! Alberto, qué pena no poder acompañarte. Bueno, pues ni modo, vieja, ahí será otro día. Pero prométeme que no te vas a curar la soledad con una de esas güerotas. Pues entonces, ¿con quién? ¡Ah, pues pensando en mí! ¡Júrame que lo harás! Lo juro. A ver. Lo juro. ¿Qué fue lo que me pasó una noche de repente? No más dejé de quererte sin motivo y sin razón. No sabes cuánto sufrí y como ya me conoces, no quiero que hagas reproches. Todo tiene su principio y por lógica sufrí. No me preguntes por qué, que yo mismo no lo entiendo, que es lo que está sucediendo, el caso es que te olvide. Y como no sé mentir, es mejor que te lo diga, tú debes formar tu vida y olvidarme sin sufrir. Tal vez me maldecirás, y con toda la razón, pero yo que quieres que haga, todo empieza y todo acaba, pero a nadie se le ordena. No más de quiere quererte Sin motivo y sin razón No más de quiere quererte No, ¿cuál es grande? No, ¿cuál es grande? Es sensual Ah, bueno, sensual un poco ¿Eh? ¿Eh? ¿Wui? ¿Wui? Yo la pide Aquí hago mi chocolate David ¡Que no me moleste nadie! Ay, güeris Eh, bueno, como te iba diciendo A lo que te truje, chencha Aquí está tu tejana Y para tu siguiente aniversario Te doy un caballo muy bonito Para que le hagan fuego a tu tejana Salúdame, mi compadre Y dile que una de estos Voy a saludarlos Para decirles Cómo es mi familia Que es encantadora Mi ma, que es que es paz, mi chagú ¡Ay, chagú, soy tu pagrino! Vámonos, vámonos Dale besitos a tu mami Puedo Ángel, ángel Chacha pesada Yo no sé cómo la soporto Si no fuera por mi compadre Que está tan a todo dar Y por la hijada Que ya es mucho parentesco Caray, lo que tiene Lo que hacer por La cantada Cecilia, hija ¿Qué haces aquí? Qué linda Huelga en la escuela, papá ¿Huelga en la escuela? ¿Qué te parece, eh? Bueno, a mí me parece Que la escuela es para estudiar Y no para hacer huelgas ¿Qué te parece que esté aquí, papá? Pues me parece maravilloso Por fin se acabó La maldita soledad ¿De veras te da gusto? Mucho Qué bueno, papá Porque te pienso acompañar En toda la gira ¿En toda? ¿Y saben qué fue Lo que más me gustó? ¿Qué? Que eran puritos chismes Los cuentos que le cargaban a papá Lo de la jugada Pues no es cierto Y las mujeres, uff Como si no existieran Eso sí A mí no existen más mujeres En este mundo Que las de la casa Vale, chiquito Y tú, mija Ya bájale el incienso al santo Qué bien le conozco el canto Papá, mamá Quiero hablarles en serio ¿En serio? Otro milagro Otro milagro, patrón Milagro sería Que no te metieras Donde no te llaman, Lupe Bueno, la carne ya está lista El guacamole también Y el chile Bueno, me van a hacer caso ¿Sí o no? Discúlpame, hijo Adelante Bueno, pues Bueno, yo He decidido ser el arquitecto A mi propio destino ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues Me voy a los Estados Unidos ¿A qué? A recuperar Texas y California No te burles, papá Voy a trabajar ¿Ah, sí? ¿Y en qué? ¿Lavando platos? ¿O piscando algodón? En lo que sea Pero ya no quiero seguir siendo un parásito Eso vas a hacer siempre Si no te preparas, hijo Alberto tiene razón, hijo Además Él te da todo lo que necesitas ¿A cambio de qué? ¿De que seas su títere? Soy tu padre ¡Tú no eres nadie! Me largo Pero ahora para siempre ¡Hijo, Juan! Déjalo Es su vida Los golpes hacen al hombre Sí, pero no tienes derecho No tengo derecho Entonces el que sale sobrando en esta casa soy yo No te pongas dramático ni cursi, Alberto Lo que quiero decir es que no tienes derecho a meterte así con Juan ni con nadie No eres Dios, Alberto Para que en todo se haga tu santa voluntad Perdónenme todos Perdóname, Carmen El que tiene que perdonarte es Juan Juan ¿Podemos hablar? ¿Sabes, hijo? A veces soy muy bruto y se me pasa la mano Y él contigo Pues de plano se me pasó Pero es que Yo quise estudiar Ser gente de valer Pero desde que era un chiquillo así quedé solo en la vida y Tuve que abrirme pasos a golpes de Trabajo Sudor Lágrimas Tal vez por eso equivocadamente Pues yo reclamo que la gente sea Como yo pienso que sean Juan Suéltame Está bien ¿Pero qué quieres? ¿Que me hay que pedirte perdón? ¿No eres lo bastante hombre para comprender Que todos podemos equivocarnos? Y tú estás a punto de cometer una gran equivocación ¿Irte a un medio hostil? ¿A qué? A darte cuenta que allá los mexicanos Tienen que pagar los dólares con algo más que su sudor Su trabajo Su dignidad Y a dejar por sueños que se convierten en pesadillas Un esfuerzo que aquí hace falta Porque quieras o no, Juan Algo le debes a la tierra donde existe Eres duro de pelar, ¿eh? Eso es bueno cuando se tiene la razón Y tal vez la tenga respecto a mí Pero no respecto a ti y a tu futuro Y menos si pones a pensarte el daño tan grande que le vas a causar a tu madre y a tus hermanos Quédate, Juan Quédate por ellos Pero no es un favor Se lo merecen, hijo De acuerdo ¿Qué? ¿Ya no hay cariño? ¿Qué? ¡Qué cariño! ¡Ay, Dios! ¡Qué cariño! ¡Por todas las veces que no lo haces, ¿verdad? ¡Qué linda sorpresa, Alberto! ¿20 días sin verte? Te necesito desesperadamente ¿Qué te pasa, mi amor? Ah, ¿no lo adivinas? Ahorita mismo vas a saberlo A ustedes las veo mañana porque hoy Venco muerto Ahorita mismo ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡No gané! ¡No gané! ¡No gané! ¡Ahorita mismo! ¡Me lo juro, papá, que me hizo trampa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muah! 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 ¡Ay, oye! Estás muy contenta, ¿verdad? No será por haberle ganado a Superman. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Cesina! ¡Ya tiene novio! ¡Sí! ¡Chismoso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chismoso! ¿Si eres una niña? Una niña enamorada, papá. ¿Qué ya lo sabes tú del amor? Lo bastante para saber que amo y que me ama. ¿En qué época crees que vivimos? Pues... Te felicito, hija. ¿Eh? Te felicito. ¿Cómo? Te felicito. ¡Bravo! Por fin me voy a deshacer de ti. ¡Ay, qué chistoso! ¡Qué gracia! ¡Oye! Y es alto, guapo, rico. ¡Pero rico! Así como para poder comer carne dos veces por año. Es un niño igual que ella. Se trata de un juego. De un juego nada más. De un juego maravilloso. Vamos a jugar a casarnos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Casarte a tus años? ¿Estás loca? Pues... ¿Crees que debo tener 40, como...? ¡35, querida! ¡35! ¿Y yo 19? ¡Y yo 18! Así es de que tenías 15 cuando me encargaste Más respeto, más respeto No estoy pintando ¿Y quién es el idiota? Flavio Licenciado Flavio Acosta Y no es ningún idiota, es un gran partido Partido ha de estar por el eje Porque nadie que lleve ese nombre Puedes ser un agente decente Ya me lo imagino Ya me lo imagino ¡No! ¡No es así! Es muy hombre y varonil Es culto Inteligente ¡Brillante! ¡No puedes hablar mal de él! ¡Y será mejor que lo conozcas! No, si ya lo conozco Pero adviértele Que si cree que lo voy a mantener también a él Está muy equivocado ¡Baja! Él no necesita de nadie Y llegado el momento se va a mantenerse a mí Y a toda la familia ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues qué clase de familia es la que él tiene ¿Y qué le voy a responder a su familia Cuando me pregunte lo mismo? ¡Ah, pues este! ¿Qué? ¡Ah, caray! Voy a bailar con Flavio Le daré sus saludos ¡Ya cállense! ¡Ay! Parece que eres el primer padre al que se le casa a una hija ¡No! Pero es la primera hija que se le quiere casar a este padre En estos tiempos deberías de darle gracias a Dios a gritos De que no se haya ido a realizarse por ahí sola A vivir su vida Hay miles de muchachitas que hacen eso Deberías estar feliz Cumplemos con nuestro cometido ¿Qué más quieres que un buen matrimonio para ella? Lo sé Pero es que no puedo remediarlo Todo será más triste La casa, la familia Sin ella, sin una mujer Óyeme, ¿qué crees que soy yo? ¿Un cocodrilo? Sí Idiota ¡Ay! ¡Idiota! ¡Ay! Yo no quise ofenderte, caray ¡Ya lo hiciste! Y si sigues así vas a volverte loco Que va, ya lo estás Y quítate de ahí, que no voy a dormir No quiero soportar esa pesadilla de aguantarte ¡Achá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué sucede, mi amor? ¿Sabes? Estaba pensando Ese fulano ¿De qué familia es? ¿Dónde se conocieron? ¿De dónde el diablo saca tanto dinero hasta para mantenernos? ¡Contéstame que me estoy trasliendo! Cecilia dice que es todo un caballero Y sus amigas opinan lo mismo Ya, mi amor Duérmete ¡Ah! Entonces quiere decir Que tú ya sabías el secretito Y que el único idiota en esta casa Soy yo, ¿verdad? ¡Ajá! ¿Eh? No, no, hijo Yo no soy nada Puede ser casado Drogadicto Maniático O extraterrestre No se trata de un juego Es la vida de mi hija De mis nietos Hay que aclarar lo que ella dice Voy a verla ¿Te sienten mal? ¡Ah, caray! ¿No está? ¿No está? ¡Ah! ¡Qué quería agarrar, hijo! ¡Ay, don Alberto! Yo creía que era un ladrón ¡Ay, perdóneme, patroncito! ¡Perdóneme, perdóneme, por favor! ¡Ay, patroncito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está Cecilia? ¿Qué? ¿Vos se fue a la discoteca bailar con su novio? ¡Ay, me da una envidia! ¡Pero no ha llegado! ¡Ya llegué, papá! ¿Qué pasó, hija? No abusó de ti ¡Ay, papá, por favor! Si alguien va a abusar, esa seré yo ¡Óyeme! No, Petoleo, que me abres así Dile a ese fulano Que mañana mismo quiero conocerlo Que lo esperan las dos aquí, en la casa Ya deja de tragar y vete a dormir ¡Pero qué hiciste! ¿En qué bache es esa? Mira nada más ¿Que no te das cuenta de que ya va a llegar Flavio? ¡Corre a cambiarte, por favor, Alberto! ¡Lope! ¡Lope! ¡Ay, qué pasa! ¡Pero! ¡Ay, ay! ¡Pero, patrón! ¿Qué ha hecho por la casa? Ya la cambié Y yo también ya me cambié por otro Un pobre diablo Tacaño, mugroso y grosero A ver si así logro que se aleje ese desgraciado de mi hija Si es que quiere casarse por interés ¡Córrele! ¡Ve a llamar a Cecilia y a Juan A todo mundo, por favor! ¡Pero ándale, ándale! Llámalos Ya párale, Alberto, por favor Al que tengo que parar Es a ese sátiro Ya, hombre ¡Ay, qué pasa! Mira, mira, nada más ¡Desorden! ¡Desorden! ¡Mucho desorden! ¡Mucho desorden! ¡Sí, desorden! ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo impide? ¿Por qué? Ya, viejito, ya Ya, ya, calma ¿Qué? ¡Ave María Purísima! ¡Ánimas del purgatorio! Llora Ve a mí No, yo no Lupe ¿Qué? Yo, yo Buenos días Aquí estoy dispuesto al juicio Flavio Flavio ¡Algo horrible! A Lupe la sirvienta se le pasaron las copas y se volvió loca Creyó que andaba en la guerra de las galaxias ¡One moment! Ni loca, ni sirvienta, ni borracha Yo soy una señorita que trabaja en esta casa Por amor y además sin sueldo ¿Puedo pasar? Sí, claro, pásame Flavio, por favor, pasa Pasa, por favor Pásale, pásale Siéntese, joven, siéntese Papá, mamá Él es Flavio Señor, mucho gusto Señor, encantado Muchas gracias Pásale a lo barrido Bueno Eso es un decir Porque aquí tu futura esposa y tu futura suegra Las escobas ¡Uf! Ni las conocen Así es, cuñado Pobrecito Está enfermito Pero no es su culpa Ni contagioso Pero es hereditario Échate un traguito conmigo, mijito Para brindar por el ingreso a nuestra familia No te imaginas cómo teníamos ganas de un yerno Ándale Vámonos, Flavio Vámonos Espérate, mija Déjamelo tantito, hombre Claro Vámonos, Flavio Llamamos Adiós Mucho gusto en haberlos conocido Son encantadores Con permiso ¡No! ¡No se caigan! Qué ruina eres, Alberto Cuánto daño le has hecho a Cecilia Más vale un ridículo a tiempo Que la infelicidad de toda una vida Pero qué necio eres Lo que pasa es que eres un celoso Un machista Y no tienes perdón ¿Qué? Ahora sí se nos pasó la mano, ¿no, papá? La verdad no era justo Ahora a ver si Cecilia nos perdona No se puede quitar de la cabeza Que ya no soy una niña ¡Su niña! Debe ser difícil aceptar Que de pronto llegue un extraño Y se la lleve Pasar a segundo término Cuando nos llegue ese momento Tal vez hagamos lo mismo Además, tu papá estuvo exagerado Fuera de onda ¿O no? Te quiero Lo sé Pero ese te quiero También díselo a tu padre Ay, Flavio Él lo sabe y de sobra Pero tienes que decírselo A todos nos gusta oírlo Y él ahora lo necesita Y vamos a ayudarlo Bueno, pues y ahora ¿Qué les pasa? Ahí están toditos Atufados y ariscos Y yo que me pulía Haciéndole los guansondles Las quesadillitas de huiclacoche Con epazotito Con chilito Con cebollita ¿Y qué? Ni pa' los puertos Porque no hay Pero les voy a decir una cosa ¡Hiclacoche! ¡Guansondles! ¡Bravo, Lupe! Me alegro de que estés tan contenta, hija ¿Y cómo no voy a estarlo? Flavio quedó fascinado contigo Nunca se imaginó que tuvieras tanto sentido del humor ¿Estás? ¿Estás segura? ¡Claro! Y ahora quiere que conozcamos a sus padres Que nos invitan a comer a su casa de campo mañana sábado ¿Tú qué dices, papá? ¡Sí, papá! ¡Vamos! Está bueno, mija Será como tú quieras ¡Qué horror, qué calor! Y ve, ¿qué horas son? Ven a pensar los papás de Flavio ¡Tócale otra vez! Ay, ojeras, mira lo que viene ahí ¡Qué guapo, papá! ¡Ay! Me tardé, pero qué tal luzco, ¿eh? 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 Mira Sí, Alberto, pero no vamos a ningún jaripeo, ni a ninguna charreada, ni a ninguna de esas cosas Óyeme, chiquita No me empeñas en ponerme en ridículo ¡Oyeme, sonza, más respeto! Que esto no es ningún ridículo ¡Es el traje nacional! Pues sí, pero hoy no es 16 de septiembre, mi amor Pues miren Y sépanlo de una vez O me llevan así O no voy ¿Qué dicen? ¡Ay, qué calor! Yo tengo hambre, patrón Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a esta casa y a los brazos de los suegros de esta preciosidad de criatura Mi papá Mi mamá Mi hermano Ay, Lupe Buenas tardes Bueno, vamos a pasar Yo soy Lupe Ay, mucho gusto Apuesto que tiene amor Ay, mucha Sí, qué bonita familia, ¿eh? Pues ahí, lo hice de noche Muy bien, ¿eh? Ahora sí voy a romper la dieta Muy bonita, ¿eh? Ya viste viejo Que va a romper la dieta así, Lupe Pues eso sí que me ha pantallado usted con ese traje tan bonito, don Alberto Hasta ganas me están dando de irme a vestir de charro No, don Arturo, así está bien Lo importante es la pérdida A ver, no, eso sí que sí, ¿eh? Y ahora que la estoy viendo Entiendo por qué salió tan chula esa muchacha Y el muchacho, pues, también es tipo ¿Y los niños? ¿Los niños repetidos? Son los femen Bonita familia, ¿verdad? Claro que... Gracias, qué lindo Bueno, ¿y nosotros qué le parecemos, don Alberto? Ah, pues que... Que nos cuadran bastante Porque son así rancherotes como yo ¿Verdad, vieja? Sí Y yo creo que más todavía Cuando tengamos unos tequilitas entre pecho y espalda Pásenle, pásenle Ya se me hizo agua en la boca Tenemos una botana Que oiga usted, mire ¿Qué es esto, eh? Parecen a las grandes enanos, ¿verdad? ¡Ah, qué mija tan santa! Son acosiles ¿Qué va a decir, don Arturo? Que no somos gente del campo ¡Puro caviar ranchero! No, mejor que los pruebe mi papá Sí, ándele Ándele Primero ustedes Don Alberto, por favor Háganme probarlos, están riquísimos A usted le gustan Ándele, con confianza Eso Ándele, don Alberto ¡Éntrele! ¿Qué tal están? Riquísimo, ¿verdad? Ándele, sí lo hace más, con confianza Tenemos muchos Sí, sí, le encantan Es su delirio ¿Verdad, niño? Buenas tardes Buenas tardes, hijares Ya han de pensar que ni la mano les da Y la facha y el olor está Pero ahorita me doy un baño Y en tres minutos estoy de regreso Tres minutos Yo creo que vas a necesitar más tiempo Ay, hija Y tú vas a necesitar acostumbrarte Porque vamos a dejar la ciudad Y a vivir aquí Antes de que la contaminación nos mate Por el gusto de tenerlos aquí Entre esta familia de rancheros ¡Salud! ¡Salud, hijo! Pues yo brindo por las equivocadas Sí, hombre Por las equivocadas que se da uno Porque la mera verdad Yo no te veía facha así de ranchero Más bien de Catrín Licenciado Y muy estirado, pues Así pasa En cambio usted tiene tipo de buen charro Ah, no, no, mijo Y no nomás tengo el tipo Soy charro Calo Coleo Y el paso de la muerte Pa' mí Entonces lo que yo hago Es de risa para usted ¿Y qué es lo que tú haces, mijo? Órale, don Alberto Don Alberto Don Alberto No 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 Sálgale No, yo no Tú primero A mí me gana la risa ¡Olé! 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 ¡Ole! 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 ¡Felicidades! ¡Ay, gracias, gracias! Por aquí, don Alberto, le toca a usted. ¡Ólele, ánimo! ¡Ánimo, don Alberto! ¡Ahora sí! ¡Cuándo ni tan difícil! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con ese arte, don Alberto! ¡Échale! ¡Mucho cuidado, patrón! ¡Toritos a mí! ¡Va por ti, vieja! ¡Échame el torito ese! ¡Mamá! ¡Alberto, salte de ahí inmediatamente! ¡No, vos qué, bien! ¡Mamá! ¡Ay, eso es necio! ¡Mirá! ¡Mirá, don Alberto! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Alberto! ¡Ay, patrón! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Cuidado, confidado! ¡No voy a tener la culpada! ¡Ay, patrón! ¡El animal tuvo la culpa! ¡El animal, mi hijo! ¡Férate, mi hijo! ¡El animal de mí, mi hijo! La mera verdad, yo no soy charro, ni hago el paso de la muerte, ni floreo, ni nada de nada, ¿verdad, vieja? ¡Ay! Pero, para el riesgo... ...hoy es su día de suerte, ¿verdad, papá? ¿Eh? ¡No, no! Mi querido don Alberto, pues... ...entre rancheros y charros... ...yo pienso que este es el lugar... ...y el momento para ir al grano. ¿A cuál grano? Pues el de pedirle con todo respeto... ...la mano de su hija Cecilia... ...para nuestro hijo Flavio. ¿Cómo? ¡Ah, sí, tan de repente! Pues, pues, sí, Alberto, a mí me parece bien... ...para qué le hacemos tanto de ceremonia, ¿verdad? Si ya no se usa... ...además los muchachos se quieren, que es lo importante. Otra vez la colitis, papá. No, hombre, son los chumiles. Arturo, ¿dónde queda el baño? Allá de aquel lado de la plaza. No hay otro más cerca. ¡El corazón, hijo! Yo creo que son los riñones, porque se pegó aquí atrás. No, es el hígado. ¡Es el homoplato! ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que ya está ruco. ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¿Qué tienes, mi vida? ¿Qué te pasa? Quiero fresas con crema. ¡Ay, fresas con crema, Alberto! Sí, se me antojan terriblemente. ¿Fresas con crema? ¡Eh! ¿Sabes qué, Alberto? ¡Estás embarazado! ¡No, qué embarazado! Así estoy de panzón. ¡No, que vas a tener un hijo! ¿Eh? Sí. No, no puede ser. ¿Y por qué no? Si hemos cumplido con todos los ritos para que sea así. Ah, no, eso sí. Entonces... ¿Eh? Un hijo. ¿Tuyo? ¿Y mío? ¡Sí! ¿Carne de mi carne de la tuya? ¡Sí, de los dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! Te vas a acabar la alfombra y de paso también las botas. Llevas dos horas ahí dando vueltas. Claro. Como tú nunca has sido padre. No sabes lo que se siente. Se sufre. Y mucho. No, pues si yo nada más he sido madre. Sí. Por eso. ¿Te imaginas? Un hijo. Sangre de mi sangre. Carne de mi carne. Es como si volvieran a ser. Como que ya no me voy a morir del todo. Eso es precioso. Sobrevivir en los hijos. Y luego sembrarles la semilla de lo que uno es. Con el consejo. Con el ejemplo. Y ver los que crecen y maduran. Y se hacen hombres y mujeres. Eso. Eso es lo que me tiene aterrado. Tú sabes la responsabilidad. Los niños son el futuro. Tenemos el futuro en nuestras manos. Sí, en cierta forma. Y lo hacemos lo mejor que podemos. Ya lo hemos hecho, Alberto. Y no tan mal. Los niños deben convivir con uno. Para estar al tanto de su educación. Estoy de acuerdo. Es más. Ya pienso mandar por un tubo las giras. Eso sería fabuloso, Alberto. Yo también necesito convivir contigo. Tenerte cerca. ¡Ay! Desgraciado toro. Gracias por darme un hijo, mi amor. O hija. Ah, no. Para que sea novia de Sarraños, ¿quién? No. Yo quiero un hijo. Alberto, Albertito o Albertote. Pero no me vayas a fallar. Que sea hijo. Que sea lo que Dios quiera. Pero si Dios quiere una hija, hay que se entienda él con ella. Porque yo la mando al convento. ¡Ay! Pero no me vayas a casar nunca. Mira, Alberto, a mí me gusta este modelo. Sí, pero sin ese cuello. Y con corona de azares naturales se vuelca el rango. Ay, está bien. Ay, mira. Este para las damas, Cecilia, está precioso. Mira, y el color es lindo. No, pero en color más crudo, ¿no? Y con más vuelo. Ay, de acuerdo. Lo de la iglesia ya está decidido, ¿verdad? Santa Prisca. Ni chica ni grande. No. Flavio quiere en la capilla del rancho. Pero si es una miniatura, hombre. ¿Cómo vas a pensar que va a caber tanta gente ahí? Ay, en el atrio caben mil personas. Y ya, decidido. Ay, sí. Sí. Y de música, mariachis. Ah, pues claro. Es una boda mexicana. Sí, nada más falta que quieras que te toquen la marcha de Zacatecas en lugar de la marcha nupcial. Sería padrísimo, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya decidieron lo del ágate? Porque por lo visto nosotros no contamos. Caldo flalpeño, entremer ranchero, carnitas, michotes, barbacoa y... Y de tomar pulque. Tequila, cerveza y mezcal. ¿Te imaginas? Ya. Mira, esta es la lista de invitados. Tenemos 400. ¿Añadimos o le quitamos? ¿No son suficientes? Pues no sé. Los Acosta tienen muchos amigos. Y tienen mucho dinero. ¿Qué? ¿No se van a poner con nada para la fiesta? Pues con mi vestido, papá. ¿No más? Sí, eso es lo que le toca al novio, ¿verdad? Claro. Ay, Alberto, tú nada más pensando en el dinero. Es nuestra única hija y tenemos que echar la casa por la ventana. Menos mal que salgo de gira. El martes me filan a las seis de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilarán el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen. Y una vez crucificado, entonces puse sus rifles. ¡Adiós tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato! Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. ¡Adiós tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato! Soy labriego por herencia, carisciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matármelo se acaba, la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha, y otros se vienen haciendo. No no se ha habido tanto el mar. Y nadie está mal, que llena de verdad... Y tenés, todo lo que ha pasado... No sabés que problemas hemos tenido para encontrar, que buscamos por todas partes... De mi vida, y que buena. Y ninguna de mis... Nos estamos preocupadísimas... Tienes un desverguntado, Adrián. Nadie dejarnos tanto tiempo sola, tener que tomar descanso. Y nosotros lo tuvimos que arreglar todo. ¡Claro! ¡Todo es que es justo! ¡Qué dichosos los hombres! ¡Siéntate! ¡Caldas con toda la responsabilidad! ¡Va! Pues me da mucho gusto verlas y les agradezco infinitamente el recibimiento que me han dado. Quiero que sepan que me fue muy bien en la gira. ¡Muy bien! Tenemos que decirte algo, papá. Todo ha cambiado. ¿No hay moda? ¡No! ¡Ay, papá! ¡Sí! Quiero decir que ya no va a ser como la habíamos planeado. Ajá, los papás de Flavio vendieron el rancho. Claro, porque Arturo tiene que vivir al nivel del mar. Ya no va a ser así, ranchera. Ahora va a ser de alcurnia. ¿A qué? ¡Pobre, elegante, distinguida! Con órgano, violines, arpa y en la catedral. Y la fiesta en un gran salón con 50 meseros de etiqueta. ¿Te imaginas? Para 800 invitados. ¿Y el menú? ¡Uy! ¿Qué? Milo francés, petit poulet, crêpe soucet y caviar de luca. ¿Y tus servilletas, Mix? Oh, por cierto. ¡Pues no! ¡Yo soy charro! ¡No soy su monigote! ¡Y quiero una bola charra! ¿Me oyen? ¡Papá! Alberto, no somos unos furris. Pues por eso. ¿Qué quieren? ¿Que robe un banco? Pero mi vida, es que ya está todo arreglado, ¿verdad, hija? Todos contratados, invitados. Todo tenemos arreglado. ¿Ah, sí? Pues me los desarreglas. Me los descontratas. Y me los desinvitas. ¿Y qué decimos? Que se carceló por luto. ¿Cuál luto? El mío. Voy a suicidarme. Ve con él, hija. Ve y convéncelo. ¡Ay, papá! Tráeme la pistola. ¡Ay, no digas tonterías, papá! Está bien, las voy a deshacer. ¿Será en una iglesita? ¿Con un violín? ¿Una copa de sidra y la familia? No, no. Tampoco exageres. Será con dos violines, dos copas de sidra y... No. Eres mi única hija y te mereces todo. Todo lo que esté a mi alcance. Lo que se me hace injusto es gastar tanto. ¿Todo para qué? Para que venga una bola de gorrones nomás a criticarnos. ¿Y todo por qué? Por sentirnos unos pastelotes cuando no somos más que unas galletas de animalitos. Es cierto. Por eso va a ser como tú quieras. Oye, papá. Tú siempre le cantas a mucha gente, ¿verdad? Claro. ¿De dónde crees que sale todo esto? ¿Por qué no me cantas una canción para mí solita? Ay, hija, porque... porque vengo muy ronco. Una, papá, ¿sí? No. Sí. Sí, sí. Una, una, papá. Por favor, sí. Una. Estás como tu madre. Siempre se sale con la suya. Mirándote a los ojos, ¿Por qué? Juraría que tienes algo nuevo que contar. ¿Por qué no se sale con la suya? Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Y preguntaré, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate para aguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Pachuca! ¡Pachuca! ¡Pachuca, tu abuela! ¡La tuya! ¡Sorpresa! ¡Mira lo que te traje, Alberto! ¿Y esa vez? Uy, ¿ya qué? ¿Ya qué de qué? ¿Ya qué de qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué de qué? ¿Ya qué de qué? ¡Para la boda, Arturo! Y los demás testigos van a llevar también un frac. ¡Ay, Carmen! Pero si faltan todavía como cinco meses para la boda. Pues sí, pero de todas formas te lo tienes que poner. No vas a hacer menos, ¿o sí? No, pues yo soy charro y voy a ir el charro. ¿Y para qué? ¿Para que los demás digan, mira nada más me faltó el caballo y se empiecen a reír de ti? ¡Ay, sí, papá! ¡A por fin te vas a ver bien guapo! ¡Qué guapo, Liqueo, bonianchas! ¡Ándale, mi vida! ¡Pruébatelo! ¡No pierdas nada! ¡No! ¡Ándale! ¡No te pruebo nada! ¡Por tu hija! ¡Sí, por favor! ¡Ándale! ¡No te haces así, papá! ¡Ya le dije que no me pruebo! ¡Por favor, pruébame! ¡Ni lo que me acude con una cuarentena en la cabeza! ¡Que se lo pruebe! ¡No! ¡No! Bueno, Carmen. ¿Dónde alquilaste esto? ¿Que no te saben mis medidas? Este saco ha de haber sido de Fernando Casanova y el pantalón de Nelson Edo o de Santanodo o de Tum Tum. Parece que es un monster, papá, pero en chaparro. ¿Tú cómo lo ves, hija? ¡Ay! Pues, yo creo que te vas a tener que comprar otro, papá. No, viejo, mira. Nada más con que le bajes a los pantalones y yo le subo las mangas al saco y ya está. ¡Las mangas! ¡Yo, polines charro! ¡Advance esto todo! ¡Truena! ¡Mira! ¡Mira cómo querés! ¡Parece el hombre verde! Hola. ¿A ver qué me tienes? ¡Papá! ¡Qué hermoso es oírlo! ¡Papá! Es la primera vez... me dejas darte un beso. Tu mamá me mandó llamar. ¿Tú estás de acuerdo? Gracias. ¡Ramón! ¡Qué gusto que hayas aceptado! De veras, me da gusto verte. A mí también. Mucho. Pero aseguro. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí, Ramón? Tomando mi lugar. ¿Cuál lugar? El que me corresponde. El de padre de Cecilia. ¡Aquí no hay más padre que yo! ¡Lárgate! No, Alberto. Tú no te has sabido comportar. Y será Ramón el que entregue a su hija. Sí, Alberto. Mamá y yo hablamos y... y ya lo decidimos. Pues no me importa su modo de pensar. Ni voy a tragarme estas tonterías. Yo soy el señor de la casa. ¡El que manda! Lo siento, Alberto. Pero yo soy el padre legítimo de Juan. De Cecilia y... y de los gemelos. Y naturalmente hay pruebas de ello. Y mi testimonio. Alberto, lo único tuyo es esta casa. Puedes quedarte con ella. Nosotros nos vamos. No te extrañe. Siempre has sido un perdedor. Pero no serás tú el que me gane. ¡No! 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 ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡No! Alberto, ¿qué te pasa? Ay, mi amor. Un sueño horrible. Muy horrible. Cálmate, mi amor. Estás muy nervioso. Tienes razón. Ya no sé ni lo que digo ni lo que hago. Como anoche. Perdóname. Ya, eso ya pasó. Ya quedó olvidado. Lo que no hay que olvidar es que Cecilia es toda una mujer. Ella sabe lo que quiere. Nos estamos volviendo viejos, vieja. No. Lo que pasa es que hemos vivido más que nuestros hijos. Eso es todo. ¿Tú crees? Sí. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ahí va! ¡Ay, Ramacita! ¡Dame acá eso, Román! ¡Quieto, Ramón! ¡Los maté, miserables! Sí, 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 Ramón. Estamos mu... Estamos muertos. ¡Tamposos! Los muertos no hablan. Estamos desarmados, Ramón. Nos damos. Ya, ya nos desiste. Soy el más rápido. Salgan con las manos en alto. Sí, sí, sí. Eres el más rápido. Pero dame esa pistola, hijo. ¿Eh? Al menor movimiento... los trueno. No dispares. Ya ganaste. Iremos a la casa. Pero ya se acabó el juego. Dame esa pistola. ¡Muévete! ¡Volteala a cuatro lados! Papá, están de padres estas pistolas. ¿Me las regalas? Lo que les voy a regalar... son un par de guamazos. ¿De dónde las sacaron? Arriba de tu closet. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo abrieron? Con un cuchillo, bien, casi. ¡Ah! ¡Carmen! ¡Ay, mamá! ¡Ya qué chiste tiene que te mueras! Ya acabamos de jugar. Oye, papá, ¿entonces qué? ¿Nos regalas las pistolas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Tú la mandaste, mamá! ¡Ay, tú la mandaste! ¡Tú la mandaste, mamá! ¡No! Oye, miren, mamá, ¿cómo estás? ¡Asustadísima, hija! ¿Qué pasa aquí? ¡Nada! ¡Este par de brutos! ¡Ay, no aguantan nada! Si quieren, voy por las otras dos pistolas y ya somos cuatro contra cuatro. ¡No! ¿Amor y paz? ¿Paz y amor? Sí. Sí, que sí. Que sí. Sí. ¡Ay! ¡Vente, Januz! ¡Déjame, mamá! ¡Por favor! ¡Papá! ¿Qué tienes, hija? ¿Qué tienes? ¡Déjame, papá! ¿Pero qué te pasa? ¡Ayúdame! ¡Por favor, papá! ¿Qué te hicieron? ¿Pero no te pasa nada? No, nada. No es momento para hacer chistes. ¡Por eso me quiero morir! ¡Vaya! Parece que ahora hay epidemia de eso. ¡Todos nos queremos morir! A ver, hija, dime qué te pasa. Que no hay boda. ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor! ¡Que yo ni quería! Pleito con Flavio. ¡Todo terminó! ¿Por algo serio? Pero a Dios gracias. A tiempo lo descubrí. ¡Qué bueno! ¡Te lo dije! Esto es cosa de mujeres. A ver, cuéntame, hija. Se trata del viaje de bodas. Él quiere ir a Waxaca para ver el árbol del Tule y las ruinas. ¿Las ruinas? ¡Sí! Y yo quiero ir a Hawái para que vea mis trajes de baño y mi baby doll. ¿Y tu pudor qué, hija? ¡Papa! Ya, ya. Así son los hombres. Pero luego se amansan. O... Sea amansan. ¡Ya está! ¡Pero no quiero verlo nunca, nunca! ¡Carmen! ¡Tráeme mi pistola que ahorita mismo lo corro a matar! ¡No! ¡Mátalo, papá, mata! ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡Tráeme mi pistola! ¡Échamelo, papá! ¡Échame! ¡Sí, me he hecho! ¡Cómo no! ¡Para el pecado! ¡Esto es asunto entre Cecilia y él! ¿Y tú, mi hijita? ¡Ve! ¡Y dile que no quieres verlo! ¡Se lo diré! ¡Ahora vas a ver quién soy yo! ¡Claro! Y date tu lugar así desde el principio. ¡Vieja alcahueta! Ajá. Ajá. Y de seguro ya se están poniendo de acuerdo. Y van a ir a Hawái. Ay, van a ir a Hawái. Y tú y yo vamos a hacer la paz. Ay, sí, la paz. Y el amor. Ay, sí, el amor. Ajá. Ajá. Sí. ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy, caramba! ¡No doy relámpago! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son ustedes! Sí, Lupe. ¡Ay, pásenle! ¡Lupe! ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Lupe! ¡Ay, caramba! ¿Dónde se va? Sí. ¡Mis pantalones! ¿Eh? ¡Ay, ándele, madrina! ¡Que la bodes hoy! ¡Ay, si no te estás quieta, ¿cómo te voy a pintar la boca? ¡Voy! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Oye, búscalo! ¡Abajo de aquí! ¡Mis pantalones! ¡Ay, ayúdame! ¡Hola! ¡Mija! ¡Mijita! ¡Ya me han llegado, vos hombre! ¡Se les compuso el avión! Ay, sí, pero nos salgó San Martín. Ay, pues que él venía manejando. Qué chistosa. Bendigo anuncio de peluquería. Ay, pero yo ahorita me perino. No lo digo por los tubos, lo digo por lo rayado. Ay, ¿no les huele a frijoles quemados? Sí. No hagas caso, no hagas caso. Fue el susto en el avión. ¡Dijita! ¿Dónde queda el baño? ¿Papá? ¿Mamá? Pues a qué hora llegaron. Ay, hijas, apúrense que vamos a llegar tarde. ¡Ey, ey, 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 un momento. Todavía no. Pero, mija, ¿qué no ves que todavía no se me quita el susto del avión? ¡Ey! ¿A poco no me veo, Ceci? No, esto está peor que el susto del avión. ¡Mmm! ¡Mija! 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 ¡Maja! Derechos y derechos, ¿eh? Es nomás. Mujeres, pistolas y hasta cigarros. Pero los cigarros son para viejas. Ustedes deben fumar puros, puros, como los meros machos. A ver. Dejen eso. Ven. Ven. Contesten. Chúpele. Fuerte, hasta adentro, denle el golpe. Ese es mi hijo. A ver, Ramón. Román, no sé quién seas. Fúmele, fúmele. Eso. Buenas tardes. Es para la señorita Cecilia de parte de la familia González. Sí, sí, gracias. Hasta luego. ¿Qué es esto? Oye, Cecil, mira lo que te trajeron. ¿Qué les pasa? Fúmele más, mijo. Aprenda, Román. ¿Qué peste? ¿Dónde están los gemelos? Ah, en el baño. Todavía no te cambias. Ahorita me cambio. Aciente con las prisas, hombre. Toda la carrera. Ven, ahora sí quedaste bien chula. Ay, pareces un sueño. Así era yo cuando tenía tu edad. Ay, bueno, no tan guapa, pero... Para, para, pide. Para, papá. Mijo. Venga pa' acá, mi nieto. ¿Sabe qué? Usted ya está bastante de madurito como pa' que... Vaya a su abuelo pa' echarse un trago. Uy, no, no, abuelo. Eso no. Soy enfermo. Qué juventud tan chilica, hombre. Y todo te pasa nada más por no haber nacido en el norte, que es el paraíso del universo. Ay. Pero qué bueno que no tomas, hijo. Sí, bueno. ¿Sabes? El alcohol es malo. Es muy malo. Acaba con los seres humanos. Todo. Acaba con los hogares. Todo. Acaba con las familias completas. Acaba con todo. Yo por eso quiero acabar con todo el vino, pa' que ya no siga haciendo daño, ¿verdad? ¡Salud! Bueno, ¿sabes qué? Ya no es como chango enjaulado. ¡Chango enjaulado! ¡Arriba, chihuahua! ¡Qué bonita, chihuahua! Más bonita es la borrachera que estás agarrando, José. Ya está bueno, ¿eh? Vamos a la cocina. Te voy a dar un entre... de café. Ah, ah, ah. Yo pensé que ya se me hubiera hecho, Carmen. ¡Vamos, chihuahua! ¡Ya! Ay, hija. Esto es lo que más da. Ay, pues yo todavía lo siento como apretado. Yo creo que vas a tener cuatitos. ¡Los gemelos! ¡Luego me lo arregla, madrina! Tengo que vestirlos en monaguillos. Ay, Dios mío. Todos están locos en esta casa. ¡Román! ¡Ramón! ¿Y quién les dijo él? ¡No, qué pasa! ¡El café tenía piquete! ¡Yo no! Yo no, no. No, 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 mija. No, 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 no. Vamos a quitar eso. ¡Ponte el carro! ¡Aquí está el carro! ¿A dónde? ¡Ay, yo me dejo! ¡No, no, hombre! ¡Yo me dejo! ¡No, no, hombre! ¡Yo me dejo! ¿Quién te casó, hombre? ¿Quién te casó, hombre? ¿Qué va a decir el padre, hombre? ¡Para allá! ¡Era de que tengo mi peglita! ¡No, sí, pero yo no voy a clavar! ¡Ay, hijo! Parece ese anuncio de pompas fúnebres. ¡Condenadas te visten como quieren! ¡Y de paso siempre salen ganando, hombre! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Beto! ¡Bueno! ¡Arturo! ¿Eres tú, consuegro? Nomás hablaba para decirte que en mi casa yo mando. ¿Y en la tuya quién? ¡Ahí viene la novia! 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 Yo soy su abuelo y somos del mentir Chihuahua ¿Y qué? Ah, Chihuahua Con permiso, con permiso, con permiso ¡Don suegro! Yo también mando en mi casa ¡Y espérate! A ver, ven para acá Y nuestro hijo también va a mandar en su casa ¡Ay! ¡Que vivan los novios! ¡Hijo! ¡Cegro! Ahora sí, hasta parece galán de fotonovela Nieto, te felicito, qué suertudote, hombre ¿Verdad? Sí, sí, bueno, bueno, pero pásenle, pásenle, por favor ¡Pásenle para adentro! ¡Órale! ¡Dan, trán, tada, trá, 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 tada, trá, trá ¡Pásenle, pásenle, por favor! Ven Aquí está tu padre ¡Ay, papá, ya lo sé! No, hija, me refiero a Ramón, el verdadero ¿Y quieres verlo? No sé Nada pierdes, hija, además Creo que tiene algún derecho No, papá, ninguno Pero... Lo veré ¿Dónde está? Suéltame No sé cómo llamarte, pero no importa, ¿verdad? ¿Cuánto se pierde por no jugar derecho? Papá Es la primera vez La primera vez que me lo dices Y es hermoso Muy hermoso Gracias, Cecilia Te deseo toda la felicidad que yo no he tenido Ah, mira Es un anillo Gracias Era de mi madre Te pareces tanto a ella Me hubiera gustado conocerla para darle las gracias como a ti Gracias Gracias, Alberto ¿Quieres quedarte? No No, no puedo ¿Por qué? Por cobarde Bien Oremos por la felicidad de esta pareja Si alguno de los presentes en esta ceremonia Tiene algún impedimento para que este matrimonio se celebre Que hable ahora o que calle para siempre Perdón, ¿decías hijo? Nada, padre Cecilia Tomas por esposo a Flavio Sí ¿Y tú, Flavio? ¿Tomas por esposa a Cecilia? Sí Sí la tomo ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Me duele mucho Ya van a ser ¿Qué van a ser? Yo creo que me voy a morir Nuestro hijo, Alberto Ya van a ser ¿Y por qué me duele a mí? ¿Papá es el padre? ¿Algo deberías de sufrir? Ay Ay, a mí ya no me duele Vamos a un sanatorio No, ya no da tiempo Llévame a la sacristía Llévame a la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un médico! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se sabe! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sé lo que sucede, pero... Como los novios ya están casados La misa ha terminado Podéis iros en paz Mi hija Cecilia se me fue Porque es la ley de la vida Para formar su propio hogar Pero hoy mismo Diosito y mi esposa Carmen Me han dado esta niña Porque no es niño Es niña Como mi Cecilia Y quiero decirles que hoy Iba a llorar de tristeza Pero voy a llorar, sí Pero de puritito gusto Y miren cómo me carcajeo Yo te bautizo con el nombre De Carmen y Alberta En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo creo que me aventé Amor y paz ¿Sabes? ¡Mamor! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? ¡Yo iba a irlo a hacer protecto? ¡Es un amigo final! ¡Dobor! Alberto, ¿qué te pasa? ¡Ay, mi amor! Un sueño, un sueño horrible. Cargar con toda la sombra de mi familia. El perdón, que se casen y laven la ofensa. ¿Qué pasa, mi chavo? ¿Cuál chavo? Ni qué nada. Saluda a mi comadre y dame muchos besitos. Y un día de estos le llevo a mi familia, ¿qué es lo más hermoso que tengo, eh? Adiós, adiós. Mucha chacha insoportable. No sé cómo la soporto. Si no fuera por mi comadre. Este saco debe haber sido de Fernando Casanova y el pantalón de Zafarón. ¡No se digan! Hijo de mi papá, es que no es múster. ¿Y tú cómo lo ves? Pero no quiero verlo nunca, nunca. Carmen, dámeme mi pistola, ahorita mismo lo mato. Mátalo, papá, mátalo, mátalo. Mátalo, papá, mátalo. ¡Mátalo, papá! 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 Si alguno de los presentes en esta ceremonia tiene algún impedimento para que se celebre este matrimonio, que calle ahora o que hable para siempre. ¿Qué demonios sabes tú lo que es el amor? Ay, papá, por favor, si alguien va a gustar esa, seré yo. Óyeme, no te tolero que me hables así. Dile a ese muero. ¡Hijo! ¡Ah, papá, tengo que me eché! ¡Decadme en la meta! ¡Decadme en la meta! Mi mamá, ¿qué? ¡Cuidado! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!